Hablamos de espectáculos y vamos a hablar de la realeza, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás les dije que inaugurábamos Nuevo Culebrón? Ay, sí, me encantó. Porque eran todas las intrigas para ciegas de esta relación que para la foto se veía perfecto, pero que evidentemente de puertas para adentro del palacio no era tan así, por lo menos según el relato del despechado de Jaime del Burgo, que había estado haciendo declaraciones, no solamente en el libro, la biografía no autorizada de Leticia, sino también declaraciones explosivas, ¿viste? A través de su cuenta de Twitter. Sí, se fue de boca, se fue de boca. Poco caballero. No solamente eso, sino que era todo un papelón, porque primero como que él había sido amante de ella, o sea, como que había tenido un vínculo, vamos a poner estos términos, luego ella conoce a Felipe, o sea, como que él la conocía previo a Felipe. Sí. Luego ella conoce a Felipe y según él cuenta, en la línea cronológica, mantuvieron como esa situación. Claro, como que cuando aparece Felipe, bueno, Leticia se enfoca en Felipe, lo cual hubiéramos hecho absolutamente todas las mujeres. Y después, pasado un tiempo, como que se ve cuando se le pasó el fervor por haber conocido al príncipe, entonces volvió a fijarse en Jaime del Burgo, que tampoco es un potrazo bárbaro, ¿viste? Que se acuerdan que no estaba muy bueno. Estas imágenes, por ejemplo, que estamos viendo, que son las de la boda real, fueron del 22 de mayo del 2004. Bueno, y luego, pasado el casamiento, siguió siendo amante. Hasta el punto, yo creo que el hombre está obsesionado con la realeza. Para mí sí. Porque en el año 2012, ya habiendo terminado su vínculo con Leticia, se casa con la hermana de Leticia. Entonces no puede ser, ¿viste? Tan obsesionado con una familia. Ya me da entre bizarro, cringe y casi que el acosador de Shakira. La exposición de la hermana también es rara, no sé. Sí. Yo tengo hermanas mujeres y sus parejas nunca fueron para mí como hombres, que uno puede ver como hombre. Y te podés fijar. Sí. Pero vos decís que ahí es por ahí donde se abre la pregunta. Digo, como que le habrá contado a Leticia, che, mirá que yo ya anduve con este, o por ahí no dijo nada. Pero vos a tu hermana no se lo decís. Che, te estás casando con uno que veo. Sí, mirá que yo ya estuve ahí. Busca, que es medio... Guarda con este, que me he contado. Claro. Puede ser, pero digo, por eso ya todo es raro. Digo, estuvo con Leticia, no estuvo con Leticia, después pasó el tiempo, no estuvo con Leticia, después volvió a estar con Leticia y después se casó con la hermana. Y después se divorció a la hermana y ahora sale con todo este escándalo. Bueno, es como un viudito de la realeza, viste, que quedó ahí. Él quiere ser parte. Él quiere ser parte. Y si no es desde adentro, será llorando desde afuera del palacio. Bueno, lo cierto es que a Leticia, yo no sé si ella habrá somatizado toda esta situación de lo que le está pasando con las declaraciones de este hombre, que claramente no la dejan bien parada, en opinión pública, y le agarró un problema en el pie. Ella, viste, que es muy flaquita, entrena mucho. Bueno, dicen que puede ser como por exceso de hacer running, como a las personas que hacen mucho running, esto por ahí les suele suceder. Lo que tiene es una metatarsalgia, que es un dolor e inflamación, que es como en la bola, como se le hace como una bola en el pie. Tiene un callo, chicos. Sí, no, pero un callo como interno y doloroso. Tiene un juanete. Tiene un juanete. Tiene como un callo, pero interno y doloroso. Tremendo. Es un juanete. Es un juanete. Claro. Y vos decís, es que puede ser un juanete, tiene razón ella. Porque dice que le afecta los dedos donde está, viste, el metatarso, que es donde aposa por jazz. Porque, ¿qué pasa? Hay un detalle no menor. Ella mide 1,70 m, lo cual es bastante alta para ser mujer. Pero el príncipe, que ahora es rey, mide, Felipe, 1,97 m. Sí, sí, es enorme. Entonces ella ya por ahí había estado todos estos años exigida de usar estiletos, digo yo, estoy suponiendo, y tanta exigencia, eso, y se le hizo ahí en el metatarso. Es por tu culpa, le dice a Felipe. Es por tu culpa, Felipe. Es por tu culpa. Cuando estaba con el otro, estaba descalza. Como el verdugo. El de Jaime del Burgo. El Burgo no me pasaba. Claro. Cuando el Burgo estaba en pantuflas, y con este tenía que tener unos estiletos de 20 centímetros, y le salió la bola en el pie, el callo, o como lo quieran llamar, o el nombre técnico, que insisto, que es este, el de la metatarsalgia, que el tema es que ya se le está como pasando de castaño oscuro, y está pensando incluso en someterse a una cirugía. Sí, se opera. Porque ya como que le está molestando demasiado. Si es así, si finalmente se decide y se opera, van a ser dos semanas de reposo, tipo extreme, no puede hacer nada. No tiene nada para hacer. No tiene nada. Estamos coscos. Hoy estamos como sin filtro. ¿Qué tiene para hacer? No, porque... Tomar el té, querida. ¿Cómo te complica la agenda, Leticia? No te lo tomás ahí, se lo diga en el sillón. Totalmente. Alar con las amigas. Claro. Y de última se queda con el pie para arriba, que no hable con Jaime, que no hable con nadie, que se quede recuperándose del pie. Y bueno, de alguna manera también ahora, mientras tanto, en el... Bueno, hasta que si se decide si se opera o no, está con analgésicos, con calmantes, con unas almohadillas que le han puesto para que pueda como pisar y caminar mejor. Y obviamente, desaconsejadísimo, ahora por lo menos... Y eso y el taco. Y el taco. El taco más que nada, para que no siga, digamos, el pie, ¿no? Forzando una zona que ya está comprometida y delicada. Así que esto es un poco lo que tiene que ver con la salud de Leticia, que pasa a ser noticia, porque no es en cualquier momento, sino que es en pleno contexto de este tsunami mediático con estas declaraciones de Jaime del Burgo. Pero si faltaba algo, ya también se empieza a especular, porque si bien desde el Palacio se muestran como que aquí no ha pasado nada y están fingiendo una defensa extrema, porque tampoco salen a aclarar, ¿no? Dicen, no, todo esto es mentir. Tipo, ni siquiera hay un comunicado ni de por sí o por no. Y digo, ¿y está mal? Porque por ahí si salen a comunicar algo de manera oficial, le dan importancia. Como que ahora le restan, casi. Y puede ser una estrategia de comunicación. Como darle la razón en que está diciendo algo que es real. Le quieren saber como un loco por ahí. Claro. Claro, como un despechado. No saber, sí. Bueno, eso puede ser. Lo cierto es que, bueno, por fuera del Palacio se está hablando de qué pasaría si eventualmente se divorcian. ¿Cuándo? Mientras ellos portan para adentro, aquí no ha pasado nada. Una opción sería que se separaran, pero que no se divorciaran. Ella seguiría teniendo como el trato y además el título de Alteza Real. Y es como que harían vidas separadas, digamos, pero bueno, pero legalmente seguirían juntos. O sea, creo que a esta altura, por ahí para una corona, ¿viste? Donde se guardan tanto las formas, el tema del linaje, de la sucesión. Recuerden lo que fue la separación de Carlos y Diana, que todavía, ¿viste? Siguen estando las ejirlas. De aquella separación, bueno, por ahí en este caso más convendría hacer algo low profile. Si decidiera efectivamente divorciarse, bueno, en ese caso ella recibiría una casa para, dos casas en realidad, una para pasar los inviernos y otra los veranos. Amo, amo que no pueda pasar las cuatro estaciones en una misma propiedad. Sí. Obviamente recibiría una suerte de compensación económica vitalicia, digamos, para que ella no tenga una necesidad económica o que tenga que salir a trabajar o una cosa así. Pero ya perdería el título de Alteza Real. Un tema medio clave podría ser el tema de la crianza de las niñas, porque, digamos, quedarían como a cargo de la corona. Pero recordemos que una de las chicas ya tiene 16, y la otra ya cumplió 18. Entonces, que las chicas queden a cargo de la corona tampoco sería tan grave, porque, digo, ya tienen una edad donde se pueden manejar y se pueden seguir viendo con la mano. Claro. Pero bueno, todo esto es mera especulación, porque la verdad que ellos, de puertas para adentro, aquí no ha pasado nada y cuanto mucho confirmarán la operación del pie, porque no les quedará más remedio, porque viste que esas cuestiones son... ¿Qué pie? Ah, ¿vos querés saber si es derecho o izquierdo? Ah, ¿porque cambia? Obvio. Ah. Porque... ¿La pueden haber chuseado a través del pie? Perdón que lo pregunte así. Ah. Si es el izquierdo, sí. Ah, mirá. Mirá. Vamos a averiguar. Porque no se dio la información de qué pie era. Ahora lo vamos a tratar de averiguar. Es el izquierdo, sí, porque... Bueno, digamos, el izquierdo tiene que ver todo con de donde entra la energía, y más en el pie, ¿no? Entonces, cuando te pasan cosas en el pie izquierdo, es como que vos sos la receptiva. Capaz que no es que te lo hicieron a vos. O sea, en mi casa, en mi familia, en mi caso, yo siempre me caí, siempre me doblé todo, y bueno, siempre fui yo como la receptiva de la energía de las cosas que pasaban malas en mi casa. Sí. Chiquitita, siempre. Y siempre te afectaban en el izquierdo. Siempre el izquierdo. Yo tengo siete guinces en el pie, en el tobillo izquierdo. Entonces, bueno, wow. Está comprobado que todo lo que te pasa del lado izquierdo es toda la parte emocional. Ahí va. Y la que es más débil absorbe todo eso, ¿no? ¿Y si fuera el derecho? Ella es el 15 de septiembre. Débil no es. Es bien brujilda, en el sentido de que si tiene que devolver algo, lo devuelve. Lo supimos. Pero bueno, Jaime es la que le espera, el que le vendió todo. Claro, obvio. Por eso te digo que no me parece que sea de una cuestión de receptividad. Puede ser que sí haya sido algo directo a ella, tipo mala onda, a veces las de Virgo, cuando de repente captan algo, sí hacen algo directo en el cuerpo. Claro. Y bueno, y en el caso que fuera el derecho, sí estaría hablando de una envidia muy fuerte de su posición laboral. En la parte izquierda sería si hay algo afectivo. Afectivo. Como que le envidia en el marido, o no sé. Claro. Y en el otro es como, bueno, no queremos que seas reina, sería. Claro. Y bueno, hay que abrir dos lados, le puede entrar por los dos. Porque puede ser muy envidiada por las dos cosas. Obvio. De alguna manera, era una plebeya, por ahí es un término re que atrasa en el 2024, pero para la realeza es así. Ella era una presentadora de noticias, podríamos haber sido cualquiera de nosotras. ¡Ay! ¡Vos! Felipe se fijó y pasó a ser reina. El izquierdo me dicen que es. El izquierdo. Está en la producción buscando pilarlo. Es la parte afectiva, entonces evidentemente, alguna que se quedó con la sangre en el ojo con el príncipe y ella. Mmm... Pero ella es del 15, imagínate que el 15 con ese poder que yo siempre digo que tiene la carta 15, esta cosa del diablo, de la oscuridad, como que no pueden con ella, no van a poder ir encima de Virgo. ¿Quién puede? Tiene la protección de la Virgen por lo católico y la protección del 15 de la oscuridad por lo que sería pagano. que está poltronada en ese trono. Está poltronada ahí, o sea, tírenle, hagan la pelota en el pie, no van a lograr nada. Y ella va a estar ahí. Se opera, se lo extirpa y ya está. Ya está. Listo, de última hace casi un pie, se queda igual. La princesa tipo sin pie. La princesa sin pie. No, obvio. Porque aparte, se lo va a arreglar seguramente, aparte, o sea, problema de acceso a la medicina, no creo que tenga. Sí, aparte, si realmente es un juanete, se lo van a operar en dos segundos. en dos segundos, total. Bueno, y tengo un bonus track, chicos, porque dolor para...